Hola muñecas, ¿cómo están? Y por que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Lai, por los que no me conocen, y subo video nuevo todos los lunes y los viernes a las 8 de la mañana, hora del centro de México. Oigan, el día de hoy estoy muy feliz, muy feliz de traerles este videito. Ya sé que no hubo video el lunes pasado, pero ténganme paciencia, ya volví con esto de los videos y todo eso. Yo sé que sigo diciendo que el lunes y viernes y que en ocasiones no hay los dos días. Pero ya estoy volviendo y la verdad es que me está costando retomarlo, pero lo estoy haciendo. Entonces tal vez de momento no sea siempre como que el lunes y viernes como tal, pero ya estoy aquí constante cada semana. Entonces quiero ya volver como antes del lunes y viernes tal cual, así exactito. Pero la verdad es que como cualquier nuevo comienzo cuesta, pero le estoy echando todas las ganas para hacerlo de la mejor manera posible. Así que nada más ténganme poquita paciencia. Oigan, el día de hoy estoy súper feliz de poder traerles este videito de un nuevo producto, un nuevo lanzamiento de Level. Que ustedes saben que yo amo probar bases de maquillaje, rimel, más que nada esas dos cosas y labiales. Bueno, todo el maquillaje no, pero me encanta probar como que esas tres cosas. Máscaras de pestañas, bases y fórmulas de labiales. Entonces hoy traemos una nueva base de maquillaje que salió en campaña 13. Es lanzamiento reciente, por si tú estás pensando en pedirla, pues ya casi vamos a mandar campaña 14. No, no, ya estamos mandando campaña 14. Ah no, no es lanzamiento de campaña 13, es lanzamiento de campaña 12, perdón. Es de la 12. Por si tú estás pensando en pedirla, pues que te sirva un poquito de guía mi experiencia con ella. Como verán, vengo sin maquillaje, no sé si vengo muy señorial el día de hoy porque traigo mi chongo. Pero pues dije, para que no me estorbe el cabellito y como traigo esto, pues siento que me veo un poco como retro, no sé. Luego el vestido, no sé. Aquí tengo dicho productito que vamos a estar probando juntas. La verdad es que estoy muy emocionada. Ustedes saben que me encanta probar bases. Y la verdad es que esta base promete. Y promete bastantes cosas que a mí personalmente me llaman mucho la atención en una base. Entonces, pues no puedo esperar más. Me voy a acercar y vamos a probarla a ver qué tal. Ok, aquí tenemos la base de maquillaje en cuestión. Y se llama, aquí tengo el catálogo de campaña 14 para guiarme porque quiero ver lo que nos promete y ver si lo va cumpliendo o no. Se llama Nude Skin, base mate, ultra ligera con vitaminas, factor de protección solar del 20. Y contiene 26 mililitros, ok. No contiene 30, que es lo que regularmente traen casi todas las bases. Un poquito menos. Y es de estas de goterito. ¿Se parece? No, no se parece. Es la misma. Y no la tengo por aquí. Aquí está bien. Es la misma mecánica, es la misma idea de la Concentré Total. Pero la Concentré Total trae un milímetro. Milímetro, no. Mililitro. Un mililitro más que la nueva. Entonces, esta es la Concentré Total. Y podremos ver las diferencias. La botellita es igual. Nada más el taponcito cambia. En la Concentré es dorado. En la Nude Skin nueva es plata. Y esta parte es blanca. Y acá pues es negro. La verdad es que presentación. Creo que me gusta más la nueva Nude Skin. Me gusta más el blanco combinado con el plata. Se me hace muy lindo. Nada más preferencia personal. Vamos a ver qué es lo que nos promete esta base. Dice, nueva textura ultra ligera, acabado natural, cobertura deseada de leve a intensa. Es una promesa muy grande que una base me diga que cubre bastante o que tiene cobertura alta. O que se puede construir a alta. Porque a mí me encantan las bases así que cubran hasta los pecados más oscuros. Que cubran mucho. A mí no me gusta como que tan ligera la cosa. Entonces, soy bastante exigente cuando una base me dice que puede ser cubriente. Entonces, por eso me emociono. Pero vamos a ver. Dice que no transfiere y que tiene factor de protección solar del 20. ¿Ok? Y estoy viendo aquí los tonos que vienen. Aquí en campaña 14 viene en paquete con polvit, con un polvo. Y los tonos que vienen aquí pues están seccionados en cuatro partes. En claros, medios claros, medios y oscuros. En total son 12 tonos los que lanzaron hasta ahorita. Entonces, ahora sí vamos a probarla. La verdad es que estoy muy emocionada. Aquí traigo ya mi esponjita húmeda y limpia. Aunque no lo crean. Está limpia. Las acabo de lavar las dos. Miren, pero ya está como manchaditas. Las acabo de... Está todavía así rico cuando están humedecitas. Humedecida. Previamente nada más traigo bloqueador que es el Perfect Matte. ¿Qué se llama? Perfect Block de Essica. Y mi cremita de día que es esta. Estoy usando ahorita la Derm Clarité de Leaver. Que de hecho por Instagram les puse que me tomé el antes y el después para ver si noto cambios en las manchitas. Que es lo que hacen esas cremas. Entonces si no me sigues por Instagram. Hija mía, hijo mío. Correle porque haya hecho el chisme. Les voy a dar el antes y el después. Entonces vamos a abrir la base. Ay, la verdad es que estoy emocionada. La probé en la mano ahorita que me estoy acordando cuando abrí el pedido de campaña 12. Y aquí lo puse y sentí que sí cubría y que se secaba a diferencia de la Concentra Total que pues es la misma como de Coterito. Por eso la comparo. Pero como que sí son fórmulas muy muy diferentes. Entonces mi tono es el Beige 220C. Pasándome que yo en ese caso soy 200, 220C. Y que recé para que llegue el tono porque yo sé que los 200, 220 casi siempre se agotan. Entonces aquí está la base. Miren en cuestión. Como verán es ligera como su nombre, bueno como su descripción no dice. Ultra ligera. No lo estoy aplastando, está cayendo solita. Y ahora sí vamos a ponerlo sin tocar. Bueno, a mí me gusta sin tocar la piel. Por aquí les estaré poniendo ahorita un antes y un después de como tengo mi piel. Traigo como verán marquitas de acné y algunos granitos que pues ya saben nuestro amiguito que nos visita cada mes. Pues no faltan los que nos salgan en la cara. Pero pues no está tan mal ahorita la cosa. Entonces así voy a dejar la gotita caer. Uno, dos, ok. A ver si no puse demasiado. Para ver que tanto cubre. Como verán tiene, o sea si está ligero, se cae. Creo que la luz no se ve mal allí. Espero que no. Y ahora sí es que estoy emocionada. Digan, por eso como que me detengo. Vamos a ponerla con la esponjita de Essica. El tono espero haberle atinado y que sí venga bastante similar a mi tono de piel. Ok, siento que con esas dos gotitas que puse me da una cobertura ligera. Se puede decir ligera. Igual si me ven un poco más blanco ahorita es por el bloqueador, ok. Entonces no es que esté tan blanca o que la base no me haya quedado, sino que otras dos. Para poner el efecto primero ligero. Entonces no es como que me quede oscura o algo, sino que el bloqueador estaba blanquito. Ah, ya me manché aquí. Aquí en la nariz no puse en sí, solamente es como que con lo que me quedó. Tampoco me puse aquí en la barbilla. Sin tocar, dije, ya estoy tocando el rostro. Cuando probé esta base en la mano noté que tenía que esperar como unos minutitos y se empezaba como a consumir, o sea, ya no quedaba tan húmeda en la mano. Pues supongo que es lo mismo aquí en el rostro. Entonces conforme van pasando los minutos como que va quedando menos mojadita. Allí está con una capa, no puse en la zona de la ojera. Voy a enfocar un poquito. A ver. No puse en la zona de la ojera ni en el párpado porque ahí pongo corrector normalmente. Pero así es como se ve la base con una capa que es ligera para mí, esta cobertura. Entonces les muestro. Para las que no les gusta como que muy cargada la cosa, siento que se ve bastante bonita. No se ve mal, pese a que yo no soy fan de las bases ligeras, siempre me gusta como que cubran más. Siento que ya terminando el maquillaje con corrector y con las cejas hechas y todo eso se vería bastante linda. Pero como aquí somos doñas empanizadas y nos encanta andar por la vida cubriendo hasta los pecados más oscuros, pues vamos a poner otra capa porque cobertura. Si no, pues no están en mi canal. Así que voy a poner otro poquito o... Uh, perdón, otro muchito. Lo voy a poner por aquí primero, de este lado para ver qué tanto se nota la diferencia. Ya estoy notando. Ya se nota. Si es construible. Check. Palomita para ver porque si es construible ya no tomas cobertura. Para las empanizadas. ¿Quiénes son empanizadas que les encanta andar con la cobertura ahí? Encima. Ahí, oigan, pues ya. Me voy a ir. Ya le iba a aplicar pero para que vean, pues miren, aquí tengo ya como dos capas. Acá es una. Se ve bastante similar, ¿podrías? ¿Podrías? No, yo sí noto con más cobertura. Entonces. Oigan, en mi intento señorial de chongo, se me anda saliendo cada mechoncito. Oigan, yo poniendo así el goterito y ni siquiera lo había cargado más inflándole para agarrar más producto. O sea, no estaba agarrando encima a base. Ay, oigan, sí me quedó un poco oscurita. Tal vez en cámara no se nota. Pero yo en persona sí lo veo. ¿Era un 200 o hasta un tono antes todavía del 200 podría ser? Ya sé que van a decir, ay, estás loca, te queda bien. Pero se los juro que no es la misma la luz que ustedes ven en video por el vanity, por los focos. Tengo como 200 mil focos hoy en el frente, me imagínense. Entonces, que es lo que yo veo en persona. Allí está ya con dos capas. Yo sin problema me podría poner una tercera porque pues ya saben que me encanta. Pero no quiero como que sobrecargarlo y que termine viéndose mal, no sé. O sentirla pesada, ¿saben? No quiero sentirla incómoda porque en sí ahorita ya la siento. O sea, no puedo decirles que es una base que no se siente porque hay veces que no se sienten. Esta base sí la siento. O sea, sí siento que ando maquillada. Entonces voy a esperar como que unos minutitos para ver que, esperar a que se absorba. Pero mientras vamos a mostrarles el antes y el después. Me estoy viendo en el espejo de frente. Y me gusta mucho como se ve la base. Realmente se ve muy bonita. Oigan, pues ya pasaron unos 5 minutitos de que me apliqué la base. Y miren, estoy sosteniendo el celular para que la luz se vea mejor. Que como ustedes me ven que es por aquí más o menos. Y de más cerquita, miren, para que observen todas mis imperfecciones, ¿verdad? Pero para que más que nada vean la base que onda, cómo se ve. O sea, y pues la ojera que aquí no traigo base. Entonces, no sé qué les parezca. Me gusta. Ok, voy a terminar el maquillaje para ver cómo queda ya todo listo. La verdad es que me estoy viendo acá en el espejo de más lejitos. Pero la verdad es que sí me gusta. Cómo se ve. Se ve muy bonita. Ay, me emociono. Ya sé. Ok, y ya volví con el maquillaje terminado. Como verán, me hice un maquillaje bastante natural. Porque quería darle el protagonismo a la base de maquillaje que siguiera siendo el protagonista. Me van a preguntar, así que se los comento. El labial que traigo puesto es el tono Peach de los Infinity Absolute Level. Ya saben que está súper, súper bonito. Me encanta esa línea. Es bello, bello. Y ok, ¿qué tengo que decir de esta base de maquillaje? Me voy a acercar. ¿Qué dijo? Me voy a acercar para que la vean. Vean qué bonita se ve esta base. Ya con el maquillaje terminado. Digo, antes también ya se veía súper, súper bonita. Pero para que ahorita vean ya, pues con el look terminado. Vean qué linda se ve. No traigo nada de iluminador. Solamente traigo rubor. Un poquito de contorno en crema. Pero vean qué lindo. O sea, es como luminosa. Pero sin ser muy húmeda. Como la concentré total. La concentré total. Tú la tocas y realmente todavía se siente fresca. Todavía se te queda. Y esta se ve húmeda. Pero no está mojadita como tal. O sea, un poquito. Se puede decir un poquito. No está totalmente seca. Pero tampoco es como que esté tan mojadita. Entonces, no es totalmente mate. Si tú buscas una base que sea muy mate. La verdad es que a mí no se me hace tanto. Siento que sí les va mejor a las pieles secas. Si nos vamos como que por los que busquen grasa. Lo que no. Yo tengo piel grasa. Y la verdad es que me encanta el efecto así como húmedo. Que quede un poquito grasosito. No me importa en ese aspecto. Pero sé que la mayoría de la gente, por ejemplo, que si es piel seca, pues les gusta más lo que hidrata un poquito más. Y si eres piel grasa, te gusta un poquito más mate. Por lo general no. Pero pues hay para todos los gustos. Como les digo, a mí me encanta el efecto así luminoso. Siento que se ve muy, muy bonita. Esta luminosa, ¿a poco no? O sea, no traigo nada de corrector. Digo nada de corrector si traigo. No traigo nada de iluminador. Y toda esa luz que ven allí es la base por sí solita. ¿Vean qué bonita? Wow. Me sorprendió esta base de maquillaje. Está súper, súper bonita. Pero yo no diría que no es mate. Vamos a ver qué es lo que nos promete para, en conclusión, ver lo que cumple, lo que no cumple en mi experiencia. Ok. Dice que es textura ultra ligera. Sí. Es muy, muy ligera porque es como acuosa. O sea, se cae súper fácil si la pones sobre la mano y así. O sea, sí es muy ultra ligera. Acabado natural. Sí. Con la primera capa queda bastante naturalita. Queda bastante linda. Cobertura deseada de leve a intensa. Totalmente cierto. Muy de acuerdo. No transfiere. Ok. La prueba de fuego. Siento que sí va a transferir porque se siente, o sea, que no se siente húmeda como tal. Sí se siente un poquito, pues, no se siente mojada, pero sí siente un poquito húmeda. Vean, aquí agarra una toallita húmeda. Está húmeda. Entonces hay que tomar eso en cuenta, ¿ok? Porque, pues, no es lo mismo que con un papel seco. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo un ticket. Miren, vamos a hacer la prueba con una toallita húmeda y con un ticket que pagué en la frutería ayer. Entonces, esto es papel totalmente seco. Una toallita húmeda, pues, está húmeda, como su nombre lo indica. Entonces, vamos a ver la prueba de fuego aquí. Ahí se me va a quedar el libro. No transfirió casi nada. Puedo ver muy, muy leve. Voy a enfocar. Vean, no, no transfirió nada. Lo voy a volver a hacer. A ver, aquí en la frente. No, oigan. O sea, es muy ligero. No sé si se va a apreciar en cámara, pero es muy, muy ligerito. Casi imperceptible. Ahora lo voy a hacer con el papel que con este podría transferir más de este lado. A ver, lo voy a hacer. Miren, no tiene nada. Es un ticket de estos tal cual. Vean, aquí sí se aprecia un poquito más. Así está como la toallita húmeda. Pero aquí se aprecia un poquito más. Vean. Transfiere un poquito. Ahí está. Pero no como tal toda la base. O sea, no se me vino toda la base, pero sí transfiere un poquito. Entonces, tal vez sea... A ver aquí, que no tiene tanto. Cuestión de dejarlo secar un poquito más. Entonces, oh, realmente no de... Miren, aquí transfirió más. Realmente no termina de dejar de transferir. O sea, siempre transfiere un poquito, pues. Entonces, ahí está. Ok. La verdad es que esto sí me lo esperaba. No esperaba que no transfiriera. Porque ya que no la vi tan mate, sentí que podía transferir. Pero a mí personalmente no me molesta eso. Habrá a quienes sí, a mí no. Pero aquí lo menciona, que no transfiere. Y a mí sí me hizo transferencia, sobre todo en el papel. Y por último dice, factor de protección solar del 20. Ok. Y en la descripción, en el nombre dice, base mate. Ultraligera con vitaminas, factor de protección solar del 20. Base mate. Ok. Entonces, pues no sé si ustedes la vean mate. Yo no la veo totalmente mate. Pero podría decirles, semi mate. La verdad es que no puedo decir totalmente el 100% mate. Pero tampoco es luminosa. Entonces, como semi mate. Y sí, oigan, pues ahí está mi opinión. La verdad es que me encantó esta base. Sí, guau, qué sorpresa. No me lo esperaba. Qué bonita base. Me encanta porque ya se me está acabando la ultra resist de Essica. Que ustedes saben que me encanta esa base. Me cubre mucho. Pero sí es muy mate. Entonces, esta me gusta mucho que cubre bastante. Pero no es tan mate. Es como semi mate. Un poquito luminosa. Piel saludable. No sé. Guau. Está hermosa. Realmente me gusta muchísimo. Siento que quedó bastante bonito el look. Y es esta estrella. O sea, de verdad se las súper recomiendo. Creo que está de más decirlo. Pero si me quedo aquí hablando más tiempo. Voy a seguir diciendo que me encantó. Me encantó esta base. Es muy ligera. Y me gusta más definitivamente que la concentré total de Level. Porque así es muy, muy acuoso. O sea, es muy húmedo. O sea, la tocas tú y se te quedan las manos. Entonces, ahora sí. Sin más weidi, weidi, wea, wea. Porque ya saben que aquí hablamos hasta por los codos. Y chispeamos mucho. Por aquí te dejo mi Instagram. Para mi página de Facebook y mi TikTok. Por si quieres seguirme. Estoy muy activada por allí. Recuerda que me puedes regalar una manita arriba a este video. Si te gustó. Y te puedes suscribir al canal. Si aún no lo has hecho. Hija mía. Si no te has suscrito. Y te invito a que lo hagas. Totalmente gratis. Y cada video nuevo que suba. Te va a llegar la notificación. Regálame un comentario aquí abajito. Déjame saber qué piensas acerca de esta base. Si te gustó. Si no te gustó. Ya saben que me encanta chismear. Me entrando a chismear con ustedes. Y también de qué otros videos quieren ver. Próximamente. Porque tomo mucho en cuenta. Sus opiniones. Recuerda que subo video nuevo todos los lunes. Y los viernes a las 8 de la mañana. Hora del centro de México. Bye.